Buenos días a todos, agradezco vuestra presencia aquí y el motivo es la presentación de nuevos jugadores del Elche, Ferran Colominas, más conocido como Coro, y sabéis que es un jugador que nos interesamos por él desde el principio, hace ya tiempo, llevamos prácticamente una negociación que ha durado un mes y medio, un jugador que destacó la de Pazana en Girona, que creemos que nos va a aportar muchísimo en este equipo, y yo le doy las gracias por haber al final aceptado la decisión de venir aquí al Elche Club de Fútbol, donde además tiene buenos amigos como Edu, como Greg, y yo estoy convencido de que ha tomado una buena decisión y va a ser un jugador importantísimo en nuestro club, en nuestro equipo, y por lo tanto lo bueno para él será lo bueno para el Elche Club de Fútbol. Lo que estamos tratando de hacer es una plantilla que sea capaz de competir, como siempre decimos, por estar en los puestos de arriba. Por lo tanto, creemos que él va a ser un jugador que va también a aportar esa fuerza y ese buen juego para poder estar compitiendo con garantía en, por lo menos en los puestos de arriba, y tratar de conseguir ese objetivo final que es la lucha por el ascenso a primera división. Así que muchas gracias, Ferran, y le doy la palabra a Ferran para que le preguntara qué es el más oportuno. Él se conoce mucho mejor como jugador y quién es y cómo es. Gracias. Bueno, ha sido largo, pero porque tenía varias ofertas y quería decidir bien para mi futuro y para mi familia. Y creo que al final se ha arreglat todo y he encertado con la decisión. Estoy muy contento de estar aquí y espero hacer una buena temporada y que el Elche estigui a las posiciones de arriba. ¿Qué esperas que estigui a las posiciones de arriba? Tienes dos primeras, ¿no? Hombre, lluitaremos para estar las dos primeras, está claro. Hay muchos equipos que estarán implicados en la lucha, pero nosotros lo intentaremos y si no puede ser, pues el play-off. Pero hemos de estar lluitando hasta el último momento. No sé si te han dicho que el club ha tirado el resto. Están regalando el aborto y todo. Sí, he visto la campaña que ha hecho y eso demostra que la directiva ha apostado fuerte y ha apostado por el equipo y confía al 100% en los jugadores. Y lo tiene claro que estaremos en la parte alta. Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, básicamente porque el gran interés que ha tenido el club en todo momento ya a finales de la temporada pasada. Hablé con Jesús y bueno, en todo momento han estado interesados llamando a mi representante y yo creo que ha sido eso, ¿no? El gran interés que ha mostrado en todo momento y eso para mí es importante. Bueno, te lo preguntaba el compañero, te lo pregunto y también, ¿y por qué se ha demorado tanto? Decir que siempre un mes y medio, desde la pasada temporada ya a finales, pensaron en ti, nos refirieron una oferta que está encima de la mesa mucho a las semanas. ¿Por qué se ha demorado tanto el tiempo? Sí, pues por eso, porque tenía varias ofertas y quería decir tranquilamente y bueno, lo he pensado con mi familia, con mi gente y bueno, yo no tenía prisa porque son, dos años de mi futuro y de mi familia y yo creo que al final ha salido bien. Bueno, eres consciente que arribes a mi etiqueta de un jugador referencia en este equipo, o d'ús, ¿ver? Sí, lo porto bien, a mí siempre me ha agradado la pressión y bueno, si se me da un papel importante dentro del equipo, pues lo agafaré e intentaré portarlo de la mejor manera. ¿Tú características son más de media punta en las naturales en el español o en los Asuna, pero se recuerda el año pasado de esta parte como delantero y como goleador? Sí, en el español jugué casi siempre en banda, que no es una posición que me gusta mucho, pero bueno, lo más importante para mí es jugar y donde me gusta más es de enganche y sí que es cierto que el año pasado jugué como referencia y bueno, tampoco me salió de todo mal. Sin embargo, este año parece que a priori tienes para eso, para hacer la referencia atacante, a pensar de que venga un nuevo delantero, porque te habrá recomendado el favor de estar en el final y que vaya arriba en poca cosa. Sí, bueno, yo encantado, donde me pongan intentaré darlo todo y espero, pues eso, ¿no?, ayudar al equipo en todo, con goles, asistencias o con lo que sea, con trabajo y sobre todo ilusión. No sé si has tenido tiempo ya para entrenar con tus compañeros, ¿te sientes acogidos? Sí, sí, la verdad es que sí, he recibido tres días entrenando con ellos. ¿Y cómo te encuentras físicamente? Bien, he hecho casi toda la pretemporada con el Girona y más o menos tengo el ritmo que tienen todos los jugadores y más o menos me encuentro bien. ¿Referencias sobre tu nuevo entrenador? Bueno, tenía pocas antes y me parece un buen entrenador, poco a poco ya iré conociéndolo. ¿Te ves jugando mañana con los minutos ya? Bueno, estoy yo disponible, ya depende del entrenador si me da minutos o no, pero en principio puedo jugar. ¿Pero estarías? Sí, 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 está claro, yo tengo ganas ya de empezar. Ahora has dicho antes que una de las claves por las cuales ya has recibido la puerta de Leche, la existencia, la merengue y demás, pero también te habrás informado del proyecto de Leche. Sí, está claro, está claro. El proyecto me encanta y ya digo que tenemos que estar en la zona alta y hay que subir ya porque Leche lleva unos años ya intentándolo y creo que ya toca. ¿Cuánto ha tenido que ver de la insistencia también de Dolbacar? Sí, sí, me ha apretado ahí, me ha enviado varios whatsapps y bueno, me llevo bien con él y lo ha intentado hasta el final y mira, al final estoy aquí, contentos todos. Has dicho que este proyecto promete. ¿Cuál es tu objetivo con Leche en sí y a nivel individual? Pues eso, ayudar al máximo al equipo, intentar aportar goles, trabajo, ilusión y eso, sobre todo que el objetivo sea el Leche y que subamos a primera, que eso es lo que queremos todos. Y se va a presentar Carlos Gil, muchas gracias de Benet, y iba a hacer una pregunta y Leche pensaba que no la va a apuntar y yo iba a apuntar. Apuntas todo, ¿eh? ¿Cuál es el que me compromete, eso? No, no, yo no me comprometo, no m'agrada decir chifres ni res y yo intentaré dar el máximo y cuantos más gols siguen, mejor, pero ya te digo que el más importante es el objetivo de l'equip, no el individual y si hay que hacer 10 gols y Leche hasta la primera, pues mejor. Bueno, bueno, son más años de experiencia y ya está. La comparativa con el pasado año va a existir ahí, dependiendo de Marquez, Marquez, Marquez... No, claro. Es decir, que marcó 18 en el tiro, lo único que luchaba por la permanencia, ahora en un equipo como Leche que en teoría quiere luchar por aprender la primera división, tiene que marcar más. Siempre se compara las temporadas y es normal, intentaremos marcar más goles para que nadie pueda decir nada. Sí, 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 han apostado por mí y bueno, yo estoy contento por ello y nada, ya te digo que si tengo que asumir la presión, no tengo ningún problema y ya me gusta ya. El otro día dijera al presidente que se retiraba la oferta a Barranco Urbina para abrir la leche, ¿eso ha precipitado el que te desvira definitivamente o no ha tenido daño? No, bueno, yo estaba tranquilo y ya te digo que tenía varias cosas, pero sí que es cierto que también llevaba muchos días que intentando decidirme y tenía que coger ya una salida por bien o por mal y al final pues tenía que decidirme y ya está, he venido aquí y estoy contentísimo. Bueno, sí, un poco querían que me quedase y tal y un poco me ha impresionado, pero bueno, es mi tierra y he estado súper a gusto allí y no tengo nada contra ellos, al contrario.